Esta es información muy útil del monitoreo diario que hace el gobierno de la Ciudad de México sobre el uso del metro, trolebus, mexibus, metrobus, red de transporte público, mexicable, tren ligero, ecobici y ferrocarril suburbano, es decir, los elementos principales de la movilidad en transporte público. Y la gráfica se interpreta de la siguiente manera, en donde se ve en la línea punteada estamos en cero variación, es el estado habitual de la movilidad y cualquier cambio hacia abajo es una reducción de la movilidad, termina aquí en 100 por ciento, esto sería que no se utiliza para nada ninguno de estos medios de transporte público. Y lo que se puede ver es que en promedio 60 a 65 por ciento de reducciones, en algunos casos como la ecobici se ha reducido casi 75 por ciento o 70 por ciento en el caso del ferrocarril suburbano. Esto es una buena noticia y agradecemos mucho la colaboración de las personas que residen no sólo en la Ciudad de México, sino en el área conurbada, porque han contribuido a esta reducción de la movilidad. Estos son ciudadanos y ciudadanas de a pie, que muy probablemente la gran mayoría viven al día, usan transporte público y están haciendo un bien a la sociedad. Entonces, ese mismo llamado hacemos también al sector privado, a aquellos segmentos que parecieran todavía resistentes a incorporar estas medidas. Hay empresas grandes del sector industrial que han tardado mucho en responder, están buscando cómo salirse y entrar a estas actividades esenciales que fueron definidas para seguir operando. Lo que les pedimos es que comprendan que este no es el momento de rescatar ganancias empresariales, es el momento de solidaridad, de unir esfuerzos por el bien común. Gracias. Gracias.